¿Listos, mis peques? ¿Vamos a por el cuento de hoy? Es uno de mis cuentos favoritos, ¿vale? Y se titula... ¿Dónde viven los monstruos? ¡Qué chulo, eh! ¿Lo vemos? Venga. ¿Dónde viven los monstruos? La noche que Max se disfrazó de lobo, empezó a portarse muy mal, pero fatal, haciendo una travesura tras otra, molestando al perro sin hacer caso a mamá y a papá, hasta que mamá le dijo, ¡Max, pórtate bien! Y Max, en lugar de hacerla caso, le contestó, ¡Voy a comerte! Así es que sus papás le mandaron a la habitación sin dormir, sin cenar. ¡A la Max, a la cama! Ya no vas a jugar más. Pues vale, no me importa, dijo Max enfadado. ¡Tan a gusto en mi habitación! Max estaba parado en la habitación, enfadado, y no se dio cuenta de que de pronto empezó a nacer un bosque en su habitación. Un bosque que se fue haciendo más y más grande. ¡Hala! Dijo Max. ¡Un bosque solo para mí! Así es que se adentró en el bosque, cantando y bailando, como si fuera un lobo, y baullando. Llegó hasta un océano, donde había un barquito velero, y Max se subió en él. Navegando y navegando, Max llegó a donde viven los monstruos. Cuando llegó, un montón de monstruos salieron de su país, gruñendo, enseñando los dientes y las garras. Querían asustar a Max, pero Max no tuvo miedo. Se plantó delante de ellos, y les dijo, ¡quietos! ¡Aquí mando yo! ¡Oh! Los monstruos se quedaron paralizados. Max no les tenía miedo. Se asombraron tanto, que nombraron a Max el rey de los monstruos. Y Max, muy contento de ser el rey, les dijo, ¡vamos a hacer una fiesta! Estuvieron toda la noche bailando y aullando. ¡Auuu! Jugando en los árboles. ¡Mira! Llevando al rey Max, el rey de los monstruos, de un lado a otro. Hasta que Max se cansó y les dijo, ¡se acabó la fiesta! ¡Todo el mundo a dormir! Todos los monstruos se fueron a dormir. Y Max se quedó solo. Estaba un poco triste. ¿Sabéis por qué? Se acordaba de mamá y papá. Se lo pasaba muy bien con los monstruos, pero... Tenía ganas de volver a casa y de ver a su mamá y a su papá. Así es que volvió a subirse al barco. Los monstruos le decían, ¡no te vayas, Max! ¡Quédate con nosotros! Pero Max les dijo, ¡volveré! ¡No os preocupéis! ¡Otro día vendré a veros! Max volvió navegando y navegando hasta el bosque. ¡Uy, qué bien huele! Dijo Max. ¡Hay algo que me huele muy bien! Cuando llegó a su habitación, encontró un platito de sopa en su mesita. Se lo habían dejado sus papás y todavía estaba caliente. Así es que Max se la comió toda y muy contento se fue a dormir. A su camita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Snip, 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 Snout, my story is out. ¡Clap, jam! ¡No! ¡No! ¡No!